Este martes se registran 1,087 casos nuevos por COVID-19, de los cuales 219 son por nexo epidemiológico y 868 por laboratorio, con un rango de edad de 0 a 100 años. 31,688 son mujeres y 35,001 hombres, para un total de 66,689 casos confirmados por COVID-19, de los cuales 53,912 son costarricenses y 12,777 extranjeros. Por edad, 56,616 son adultos, 4,412 adultos mayores y 5,541 menores de edad. Además, 120 se encuentran en investigación. Se contabilizan 25,706 personas recuperadas, de las cuales 12,122 son mujeres y 13,584 hombres. Por edad, 21,843 son adultos, 1,343 adultos mayores, 2,452 menores de edad y 68 están en investigación. 637 personas se encuentran hospitalizadas, 200 de ellas en cuidados intensivos, con un rango de edad de 1 a 91 años. Hoy se reportan 15 lamentables fallecimientos, 8 hombres y 7 mujeres, con un rango de edad de 58 a 93 años, para un total de 760 decesos, de los cuales 290 son mujeres y 470 hombres, con edades de los 19 a 100 años. Por edad, son 244 adultos y 516 adultos mayores.